Se nunca me doy ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy se diga la noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré, pasado mi amor Por las llaves sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán